... Volvemos al Tome Rock, estamos en el Open Air y estamos en esta tremenda locación que la organización nos ha presentado, el Camping Claro de Luna y por supuesto con esta tremenda banda. El Hate acaba de bajarse del escenario principal del Tome Rock, ¿primeras sensaciones e impresiones que tienen después del concierto? Hola, buenas tardes, primero que tal a toda la gente que nos está viendo, mira, genial compadre, mira, el entorno muy bonito, muy místico, el estar entre medio de la naturaleza le da otro ambiente, le da otra sensación a lo que toda esta tocata y aparte la gente que estuvo ahí acompañándote, genial compadre, muy bien local, muchas gracias a la invitación y nada, que decir, bien. Presenta al resto de la banda, ya que eres el frontman, bueno, el que les habla acá, soy Lonco Arian Ibol, soy el vocalista, acá está nuestro bajista, vaya presentando para que ella se presenta. Matías Soto, sí, bajista, Pablo, baterista, Danilo, fundador junto al amigo acá, Juan, Hustor. Y eso es la guitarra, teclado, acá guitarra, teclado, bueno, ¿qué les parece muchachos, Black Metal acá en el Tome Rock, la gente, la recepción de la gente, qué les pareció? Bueno, se vio bien, hubo su público, que notamos que se adhirió al moche, lo hizo bien, me halaga que hayan estado ahí, claro, igual imagino Black Metal, igual un estilo un poco menos digerible tal vez, pero feliz de que haya habido gente haciendo estragos con su mente mientras no escuchaba. ¿Qué les parece de que la organización se abra a todas las tendencias y a todos los estilos de la música rock y metal? Bueno, igual me parece buena alternativa dentro de lo que es el metal en general, ya que tenemos espacio para distintas bandas, distintos estilos, y esta vez quisemos estar presentes con nuestro particular estilo, que viene una línea bien brutal, con una oscuridad, con teclados y todo lo que es la atmósfera dentro del Black Metal. La proyección que tienen de manera inmediata, alguna tocada, algún concierto, grabaciones... Sí, bueno, siempre hemos estado dispuestos a participar en distintos eventos de la zona, y una que otra invitación que nos ha salido en alguna oportunidad, hemos estado en Temuco y otras partes más. Bueno, sí, es favorable lo que acontece acá, me parece buena, bien que se realicen este tipo de eventos. Y aparte, bueno, igual agradecido por la invitación, siempre había sido el año pasado, estuvimos a punto de estar acá, tuvimos conversaciones, pero ya este año se dio, y bien, contento por poder estar tocando CAP. Feliz y buena la organización en todo caso. Creo que todas las bandas han hablado exactamente lo mismo, de la organización, hay que sacarse el sombrero por los muchachos de Tomerrock, siempre lo hemos comentado, no solamente se dedican a hacer este concierto, sino que durante todo el año hay una seguidilla de actividades que se realizan para beneficio de la comunidad. Estas son las comunidades vivas, los que algunos weones no entienden. Pero bueno, ya está. ¿Qué te pareció estar ahí en el escenario? Cuáltenme un poquito las sensaciones de ustedes. Me gusta la segunda vez que yo toco Ballery Libre, impecable igual, la organización, nada que decir. El sonido, impecable igual, primera vez que se escucha todo parejo. Y no, nada más que comentar, solamente que espero que este festival siga creciendo nomás, y que siga fluyendo, y que vayas bandas y banners vengan a apoyar, como siempre. Buena experiencia el tema de Tomerrock, primera vez que toco acá. El ambiente, el sonido, la música, me pareció bien, la banda invitada igual, bien mezclado los estilos musicales, me gustó bastante el evento. Ese abanico de posibilidades te genera ciertas acciones que son importantes para el desarrollo de todos los artistas, no solamente de un solo estilo, o encasillarlo en el metal, sino que es más bien colocarle un abanico de posibilidades al público, también al artista, para que venga a difundir su arte. Y este ser de oscuridad que tiene una cerveza en la mano, ¿qué te pareció haber tocado a Tomerrock? Fue un recinto agradable porque está entre medio de bosques, naturaleza, el único detalle sí que el sol maldito que me molestaba, yo prefiero tocar de noche y debería de tocarse black metal en la noche, como un ritual, porque esta hueá es un ritual. Impecable, a lo mejor para ir teniendo una condición para las próximas fechas o conciertos que haga Tomerrock, y si van a invitar a una banda black metal, a lo mejor colocarlo para que tenga una mística, todo este tema. ¿Vale? ¿Algo más que agregar, estimado? Eh, no, bueno, sí, no, qué rico. Sí, que en realidad que sigamos con este tema de las organizaciones, bueno, yo también tengo un pequeño entre seis discos que hago música, que sé yo, solamente mano a mano, nada de internet ni redes sociales, pero sí, gracias Tomerrock, gracias a todas las bandas que están acá y que, puta, el espíritu del metal esté presente y que, bueno, a todos los metaleros que tengan, tal vez, hijos, que sé yo, que los traigan acá y, como dice un disco por ahí, The Children to Worship Sexta, ¿necemos los niños sobre Satán, compadre? Ah, o sobre Rock, entre paréntesis, diversifiquemos esto y que se transmita entre las generaciones de aquí al más allá y más allá, compadre. Muchas gracias, saludos a todos. Bien, esto fue Hell Hate, aquí en Octava Rock, Tomerrock, desde el Open Air 2020, desde el Claro de Luna.